Un saludo de parte del señor gobernador, el equipo y la estructura del Ministerio de Gobierno y la gobernación de aquí de la provincia de Pastaza. Extender también un saludo a la provincia en su provincialización. Entendemos que hoy estamos de aniversario y es fraterno extender un caluroso saludo a cada uno de los habitantes que habitamos acá prácticamente en nuestra provincia de Pastaza. Con respecto al trabajo que nosotros venimos realizando, Carlitos, en relación a los operativos de control y dando cumplimiento a lo que establece el Acuerdo Ministerial 0069, nosotros articulamos en cada uno de los sectores, conjuntamente con los señores comisarios y tenientes políticos, jefes políticos, el trabajo y el control y orden público. Es así que en el transcurso de lo que fue el día sábado, domingo y lunes de esta semana, nosotros hemos tenido algunas novedades. En relación a que debemos de comprender y debemos de entender de que la emergencia sanitaria no ha concluido. Es el primer tema que nosotros debemos indicar a la ciudadanía y la provincia de Pastaza de que la emergencia sanitaria no ha concluido y en función de ello, nosotros tenemos articulado el trabajo conjunto con Policía Nacional. El día sábado, nosotros prácticamente con el señor comisario encargado, visitamos dos establecimientos clandestinos, podríamos decir así, donde se realizaban actividades, en este caso una fiesta, y la novedad sí, la novedad data de que dentro de este establecimiento existían personas menores de edad, mismas que, de acuerdo a las competencias de cada una de las instituciones que nosotros llevamos a cargo, en este caso Policía Nacional, procede con llevar hasta las oficinas de DINAPEN a los menores de edad, de la primera fiesta que estuvieron alrededor de 17 personas menores de edad. Entre hombres y mujeres. Exactamente, entre hombres y mujeres, mismos que, luego de llevarles a DINAPEN, se procede a realizar el contacto con uno de sus familiares, y procede bajo la custodia de ellos a retirarlos de las oficinas de DINAPEN. De la misma manera, encontramos una fiesta clandestina, donde sí da mucho que decir, estuvieron alrededor de 40 personas menores de edad, menores de edad, que de la misma manera se realizó el procedimiento, hasta que uno de los familiares responsables acude hasta las oficinas de DINAPEN y lo retiren a los menores. ¿Se consumían bebidas alcohólicas en estas piezas clandestinas? En estas piezas clandestinas, prácticamente, y debemos indicar de que existe el consumo de bebidas alcohólicas, y es por ello mi llamada de atención a los propietarios de sus viviendas, de sus locales. ¿Son viviendas particulares? Exactamente, son viviendas en las cuales nosotros, prácticamente, en uso y atribución de nuestras competencias, y lo que establece el acuerdo ministerial, procedemos a realizar el control y orden público en la provincia de Pasasa. Y es por ello que acudimos a estos establecimientos, obviamente, con todas las medidas y las protecciones necesarias, y es por ello que, conjunto con Policía Nacional, hemos detectado, y por denuncias también del ALEC111, nosotros hemos llegado a estos establecimientos, los mismos que encontramos esas novedades. En cuanto ya a los bares, ¿están dando cumplimiento de la normativa a los horarios? Eso debemos de indicar y debemos de aclarar a la ciudadanía, de que el COE cantonal ha indicado claramente la apertura de los establecimientos de categoría 2, que son los bares, y los establecimientos de categoría 1, que son los centros de tolerancia. En ese sentido, nosotros, los bares están funcionando de martes a viernes, en un horario de 16 horas a 24 horas. El día sábado, nosotros tuvimos un establecimiento denominado La Playta, que se encuentra, se encontraba funcionando con alrededor más de 40 personas dentro del establecimiento, entendiendo que este establecimiento es considerado como un bar de categoría 2, no cuenta con la autorización del COE para su apertura 1, y tampoco al estar aperturado, no debía de estar, en este caso, abierto el día sábado, porque el COE cantonal ha indicado claramente que la apertura es de martes a viernes. En ese sentido, y al encontrar consumo de bebidas alcohólicas, nosotros procedemos, en este caso el comisario procede, conforme a lo que establece el acuerdo ministerial, al desalojo primero de las personas que se encontraban dentro del establecimiento, y como medida preventiva a dar cumplimiento con un sello de clapsura, y el decomiso de las bebidas, en este caso, encontradas dentro del establecimiento. Esto es de clave está que este establecimiento, en meses anteriores, ya fue sancionado, ya es reincidente, entendiendo que la tercera sanción, la tercera reincidencia, prácticamente acarrearía ya en un sello de forma definitiva del establecimiento. Eso debemos de aclarar a la ciudadanía de que, a pesar de que el señor ha cumplido ya en su primera sanción, con un sello de clapsura, una multa, la cual ha sido subsanada por el propietario o administrador del establecimiento, nuevamente ha sido reincidente. La tercera prácticamente ya será una clapsura definitiva del establecimiento. Estamos en noviembre, en cuanto a los permisos de funcionamiento, Marlon. En este sentido, los permisos de funcionamiento, debemos de indicar de que, antes de la emergencia sanitaria, los anteriores años y lo que establece la normativa, todos los establecimientos contemplados dentro de la categoría de la 1 a la 8, que están regulados por el Ministerio de Gobierno, tenían los tres primeros meses para renovar su permiso de funcionamiento, entendiendo de que nosotros nos encontramos, a partir de marzo, en una emergencia sanitaria, estos plazos y términos no están vigentes, y es por ello que tienen todo el mes, perdón, el año, para generar su permiso de funcionamiento. Esto no les, en este caso, exime de que no lo hagan o no lo renoven el permiso de funcionamiento, o los establecimientos que abrieron son nuevos, deben de cumplir con el permiso del año 2020. Es decir que, tienen hasta el mes de diciembre, renovar su permiso o lo de establecimientos nuevos, sacar su permiso correspondiente al año 2020. Caso contrario, el próximo año, tendrán que regularizarse y, de la misma manera, pagar lo que corresponde al permiso del año 2020, para proceder a sacar el permiso del año 2021. Todo este trámite lo pueden hacer mediante la página web del Ministerio de Gobierno. No hay necesidad de que el usuario se acerque a las oficinas de esta dependencia para realizar el trámite. Todo el trámite es mediante el sistema online que está en la página del Ministerio de Gobierno. Gracias, señor. Gracias.